La Universidad del Magdalena demostró que es una institución insignia del departamento y la región. Así lo dejaron ver personajes célebres oriundos de este territorio, con sus mensajes de halago y felicitaciones a través de las redes sociales por los seis años de acreditación en alta calidad que recibió del Ministerio de Educación. Recordando su niñez y dejando un emotivo mensaje, el líder espiritual samario Alberto Linero publicó lo siguiente. Desde mi niñez en Santa Marta he admirado a mi Magdalena, por eso estoy feliz con su reacreditación en alta calidad por seis años más. Felicitaciones a la comunidad universitaria por este logro institucional. Figuras de la vida pública como Taliana Vargas Carrillo, presidenta de la Fundación Casa en el Árbol, escribió Feliz porque la Universidad del Magdalena, con sus estudiantes, docentes, egresados y funcionarios, logran la reacreditación por seis años. Felicitaciones por su excelente trabajo y aporte a nuestra sociedad. Son el orgullo del Magdalena. Otro samario destacado, el pibe Valderrama en su cuenta de Instagram les contó a sus seguidores la gran noticia, quienes a su vez dejaron comentarios muy positivos por la acreditación. El Ministerio de Educación Nacional otorga la reacreditación institucional en alta calidad por el término de seis años a Unimagdalena. Felicitaciones a la universidad por dejar en alto el nombre de la región. Por su parte, el acordeonero Javier Mata también se sintió parte de esta celebración. Celebro la gran noticia de Unimagdalena de su reacreditación institucional de alta calidad por seis años más. Es un orgullo para todos los que hacemos parte de este departamento. Así como estos, cientos de congratulaciones colmaron el Facebook, el Twitter y el Instagram. Estudiantes orgullosos de llevar el sello de Unimagdalena, egresados con el pecho henchido de haber pasado por esta casa de estudios superiores, docentes y administrativos complacidos por pertenecer a la institución y ciudadanos que ven con optimismo las acciones en pro del territorio, no dejaron pasar por alto este acontecimiento. Y por supuesto, el agradecimiento del máximo directivo de la Alma Mater a todos los que hicieron parte de este proceso. Muchas gracias a todos. Gracias. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.